Palante Talento Llanero, sí señor, ella ganó en la categoría Voz Recia en el año 2012 y 2013 de ese concurso que les estábamos hablando hace un momento y yo la voy a pedir que por favor la recibamos con un gran aplauso Lula Reyes con ustedes, sí señor, y suena Buenas tardes, mi camineta, niños Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más aleja el ruiz que yo Hoy siento la canción del arroyito Y miro como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más aleja el ruiz, señor Hoy siento la canción del arroyito Y miro como brilla más el sol Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río y como el viento Como un colibrí que vendrá la flor por la mañana Como un paraulata que deja su canto en la sabana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río y como el viento Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Me reviento de las ganas de cantar La, 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 la La, 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 la Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como un paraulata que deja su canto en la sabana La, 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 la Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento de las ganas de cantar Un aplauso para los bailadores Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegrado mi señor Hoy siento la canción del arroyito Y miro cómo brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegrado mi señor Hoy siento la canción del arroyito Y miro cómo brilla más el sol Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Hoy cantando como el río y como el viento Como colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Hoy cantando como el río y como el viento Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento de las ganas de cantar La, 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 la La, 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 la Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana La, 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 la Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento de las ganas de cantar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.